Los jubilados son uno de los sectores más castigados por la situación económica y el cuidado de su salud, sobre todo con la obra social más grande del país. El PAMI, que no siempre cubre las expectativas de los pasivos, cubrió a principios de este mes los requerimientos de la CADRA, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, en relación a esta prestación. En la provincia, el Hospital Pablo Soria presta el servicio a pacientes crónicos y agudos. En este momento contamos con la unidad renal, contamos con siete equipos de hemodiálisis. La hemodiálisis se realiza todos los días, de lunes a sábado. Eventualmente, por ahí, cuando hay pacientes se dializa los domingos, se da el servicio de domingo. Nuestro servicio cuenta con hemodiálisis para pacientes crónicos, con patologías crónicas, que eso viene en día por medio de dializarse. Y también contamos con un servicio de hemodiálisis aguda, que son los pacientes que ingresan por terapia intensiva, por unidad coronaria o accidentados, que por ahí requieren una ayuda a sus riñones, perdón, para salir del paso. Eso es transitorio, lo que es agudo es transitorio. En este momento, por suerte, tenemos máquinas de última generación, que se usan en el sector privado también, iguales. El tratamiento de homosis que tenemos también es casi igual que lo que se usa en el privado, igual que se usa en el privado. Tenemos siete máquinas a pleno trabajando ahora, tenemos una máquina de repuesto, por las dudas. Y el servicio está funcionando como en este momento, como en el sector privado, igual. En todo el país, PAMI tiene más de 4.900.000 afiliados activos. De ese total, más de 10.000 personas de hasta 95 años reciben tratamiento de diálisis. En Jujuy, hay 166 afiliados que se dializan de entre 40 y 89 años. A principios de este mes, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina comunicó que los centros privados de diálisis del país dejarían de recibir a nuevos pacientes del PAMI por el costo. No obstante, la obra social de los jubilados y la CADRA alcanzaron un acuerdo. El acuerdo consiste en acortar la brecha entre el precio del tratamiento y el financiamiento otorgado por el PAMI. La obra social de los jubilados pagará 4.100 pesos, 1.000 pesos más que antes, para el tratamiento de diálisis cuyo costo es de 4.500 pesos.